¡Hola, buenas! Llegó la hija pródiga de YouTube. Tengo explicación. Cálmense. Hoy... ¡Hay vlog! Es vlog, no es Fan Friday. Porque en los Fan Friday yo celebro sus grandes mensajes, pero si no les subo videos, ¿cómo van a ver grandes mensajes? Pasa. Cosas pasan. Ok. Sé que hay 3 millones de cosas pasando. Yo estoy bien clarita. En mi vida también. Así que sí, vamos para el viboreo porque obvio va a pasar. Pero también quiero explicarles todo lo que ha estado pasando. Que en parte, en parte no. Es totalmente la razón de por qué no les he subido muchos videos. Vamos a aclarar de antemano porque no quiero esto. Espérate, déjame sacar. Para que haga ruido. Ya, como ahora, está en televisión y está en radio, YouTube lo olvida y lo abandona. Nos abandona siendo nosotros los que hemos estado para ella el 100% del tiempo en las buenas y en las malas. Esos son ustedes. Y si no lo escribes, lo estás pensando. Y yo lo súper sé. Pero les voy a explicar. Ok. Antes que cualquier cosa, esto va en segundo lugar. Esto no es ni siquiera la prioridad. Les voy a decir algo y les voy a pedir que ya no se preocupen de antemano porque ya está resuelta la situación. Mami estaba, estuvo una semana en el hospital y cuatro días de esa semana estuvo en intensivo. Estaba un poquito chavadita, pero gracias a Dios ya está todo bajo control. Quiero, hermano, y esto yo creo que está además decirle esto no tiene nada que ver con pauta de chavos, nada que ver. El nivel de cariño, el nivel de atención, el nivel de todo, o sea, de la súper buena actitud. Una cosa brutal del corillo de intensivo del Doctor Center en Santurce. Diablo, hermano, piso cuatro, intensivo, qué grandes son. Son enormes, son los mejores. Págame su trabajo, sí, sí. Pero todos sabemos que hay gente que hace el trabajo por coger un cheque. Y eso pasa en todas las profesiones. Ellos no son eso. Y por eso es que pienso que hay que resaltarlo. Qué nivel de gente, hermano, qué nivel de personas tan cool, tan dadas, tan comprometidas con su profesión. Y, oye, y no es fácil. O sea, no es fácil, no ha sido nada fácil. Han sido días bien complicados para todo el mundo, incluyéndolos a ellos. Así que quiero agradecerlo públicamente, darle las gracias por todo, 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 todo lo que hicieron por nosotras. Y nada, les sigo contando. Ok, pues mami, entra, la admiten en el hospital el viernes. Por eso fue que el viernes yo no pude ir a radio porque ya se puso malita temprano. Y pues yo la llevé. Y entonces yo pensaba, y honestamente, yo no pensaba que iba a ser algo tan fuerte, que iba a ser algo tan extremo. Pero se convirtió en algo bastante fuerte. Y entonces, o sea, lo que quiero decir es que yo pensaba que era algo mucho más sencillo. Y aunque no era algo tan complicado, se complicó. ¿Qué pasa? Cuando ya por la tarde, ah, entonces se complicaba más la cosa porque Molu estaba a vacaciones. Digo, yo sé que él ha estado bien presente. Pero físicamente no estaba presente. Y eso pues es una situación porque entonces se quedaban solos Ali y Robert. Miren, les voy a explicar algo. Y no es porque ellos no puedan hacer el programa. O no es porque ellos no sean capaces. Todo lo contrario. O sea, son los caballotes. Pero, y esto nos pasa a todos. Cuando hay una dinámica. Y yo me imagino que esto les pasa a ustedes en sus oficinas o en sus trabajos también. Porque cuando está todo el personal y ya hay una dinámica, hay una química, hay un ritmo de trabajo y uno falta. Siempre se va a notar. Siempre, siempre, siempre se va a notar. Y más, cuando es la figura principal del show, que en este caso es Moluco. Por eso se llama Moluco los pies de la punta. Que esto no tiene que ver con Guille ni nada. Es el formato del show. Pues, estamos Robert, Ali y yo. Pues, brutal. Pues, si falta Molu, nosotros le metemos. Brutal. Queda súper. Pero entonces, tampoco estaba yo. Y entonces, se quedan Ali y Robert solo. Entonces, la mayoría de las dinámicas y de los gimmicks y de todos los personajes. Esto, lo otro. De cómo corre el programa. Se ve súper afectado. Yo estoy clara. Y ellos están súper claros. Y Felipe, producción. Todo el mundo está bien claro de que mami es primero. Y ellos nunca me han dicho como que no haga esto o lo que sea. Todo lo contrario. El apoyo es brutal. Pero, no les voy a negar que dentro de todas las preocupaciones que a uno le dan con la enfermedad de tu mamá. Esto, lo otro. Te preocupa también tu trabajo. Porque, ajá. Porque es normal. A esto se le suma algo que lo eleva, pero hasta acá. En mi casa. O sea, en casa de mami. Somos dos. Mi hermano y yo. Mi hermano y yo nos dividimos todo. O sea, es todo lo que tiene que ver con mami, etc. Y nosotros no los dividimos todo. Pero, ¿saben qué? Mi hermano no estaba. Mi hermano no está. Sigue sin estar. Pero no porque él no quiera. Es que no tenía la posibilidad de estar. Y eso, pues, lo complica aún más. Porque la cantidad de tiempo es bien difícil. Dividirla. Porque yo tengo dos trabajos. Si cuento YouTube, son tres. Pero ustedes me perdonan un par de cosas más veces. Pero yo tengo dos trabajos que físicamente tengo que estar allí. Y me tengo que ver bien. O por lo menos decentita. ¿Qué pasa? Yo entraba a trabajar a Telemundo. Yo me levanto cinco y media o seis. Dependiendo del día. Dependiendo de si me tengo que hacer el pelo, etc. De ahí salía a buscar cualquier cosa que mami necesitara. Iba al hospital. Estaba con ella. Por lo que yo trataba de hacer todo lo más rápido posible. Por lo que llegara al hospital como a las 10 y 40. Y entonces de 10 y 40 a 1 y 40 estaba ahí. Me iba directo a radio. Cuando salía de radio tenía que hacer otras cosas que mami necesitaba. Y entonces de ahí salía para el hospital. Y a quedarme con ella hasta las 9. Cuando llegaba aquí. Pues literalmente tenía una hora para lavar la ropa de mami. Acostarme a dormir. Para entonces volver a hacerlo. Era un poquito difícil dividirle el tiempo. Sin contar que cuando las cosas que tenía que hacer eran comprar algo, llevarle algo, lo que sea. La calle estaba imposible. Excepto los días esos que eran feriados. Esos días los súper, súper agradecí. No porque los tuve feriados. Porque realmente no tuve. O sea, los tuve feriados de radio. Pero de televisión no. Y tampoco de vida tampoco. Porque estaba en el traje y la cosa. Y esos fueron los únicos días donde no cogí mucho tapón. Ha sido bien, bien, bien. Porque ha sido bien jodón. ¿Qué más? Esto fue viernes, sábado, domingo. Lunes, martes. El miércoles, antes de ayer. Ya yo tenía pautada una cirugía. Ustedes obligados se dieron cuenta. Porque par de veces me lo escribieron en los cómics. Que me chequeara eso. Incluso lo comparaban con la situación que le ocurrió a Ferdinand. Y todo demás. Y yo leía los cómics. No se preocupen que yo los leía. Este, pues nada. Y yo hice lo propio. Fui a la dermatóloga quirúrgica. Fui a la dermatóloga regular. La dermatóloga regular me refirió a la dermatóloga quirúrgica. Y ahí encima me dice. No, pues está bien. Pues vamos a sacarte eso. Eso es un quiste. Hay que mandarlo a chequear. Que esté todo bien. Papá, papá. Bióxia. Pero el punto es que ya me lo sacaron. Eso era el miércoles. Pues el miércoles. Le suman a todo lo que ya les conté. Que fui a hacerme la cirugía. De la cirugía salí para el trabajo. Porque era ambulatoria. Y la anestesia era local. No quería faltar. Porque por lo que ya les expliqué del viernes cuando falté. Y de la cirugía salí para el trabajo. Del trabajo salí a comprar unas cosas de mami. Y de las cosas de mami salí a bañar a mami. Y entonces a quedarme aparte de bañarla. A quedarme un ratito con ella. Para que no estuviera sola. Y entonces regresar. Para hacer. Para preparar la ropa del otro día. Para dormir. Para dormir. Y por eso es que no les había grabado video. Entonces entre medio. Pasando todos los bochinches venenosos del mundo. Y yo. ¿Cómo que yo no les puedo grabar? ¿Cómo que no les tengo tiempo para grabar? Pero es que no tenía. Por lo menos el espacio en radio. Para bochinchar de las cosas que están pasando. Pues lo hemos tenido. Ustedes lo han visto. Pero esto está saliendo hoy. Cuando todavía el programa de radio no ha pasado. Yo estoy grabando esto antes de irme para radio. Y ah, perdón. Les brinqué una parte. Gracias a Dios. A mami la dieron de alta ayer. Todavía no se siente bien. Incluso hoy se sentía súper mal. Le dije que si quería ir al hospital nuevamente. Pero me dijo que no. Que básicamente parece que ella se siente que es como que el cuerpo aclimatándose a todas las cosas. Pero pues por lo menos está fuera del hospital. Está en la casa. Y entonces. Pues estoy aprovechando de grabarles este video. Que quiero que no se me quede nada. Yo creo que no. Así que vamos con el viboreo. No. No vamos con el viboreo todavía. ¡Pasamos los 80.000 suscriptores! El Quiste también. No, el Quiste no les hablo. Porque él ya no está ahí. Ok. Pero sí. Pasamos los 80.000 suscriptores. ¿Qué quiere decir eso? Caja de torturas. Ustedes lo saben. Entonces la cantidad de gente. Aparte de lo que ustedes me escriben. La cantidad de gente que me dice. A mí me encanta la caja de torturas. Tiene que ser más a menudo. No. No va a ser más a menudo. Porque es cuando pasan cosas. Como llegar a tantos suscriptores. Pasan cosas en el canal. Ya pasamos los 80.000. Vamos a meterle sólido. Voy a decirlo. Una vez. Y cada vez que me lo escriban. Haré referencia a este momento. No es el próximo video. Las cajas de torturas. Tardan en producirse. Porque hay que pedir las cosas. Esperar a que lleguen. Etcétera. Todavía no tengo. Quien va a ser la persona. O las personas. Que van a participar de la caja. Durante ese proceso. Ese periodo. Durante ese periodo de tiempo. Voy a cuadrar todo eso. No va a ser. El próximo video. Cada vez. Que alguien me lo escriba. Haré referencia. A este preciso minuto. De este video. Vamos para el viboreo. O se los dejo para un video aparte. Video aparte. Lo subo ahorita. El próximo video. No. 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 CC por Antarctica Films Argentina